Un saludo para todos. Para hoy les tengo un tema relacionado con la iluminación LED, que está muy de moda. ¿Cómo está construido la iluminación LED? Tengo aquí en mis manos un bombillo LED, que llamamos en Colombia bombillo, muy parecido a mi cabeza, que es LED. Y aquí tenemos un ahorrador tradicional, que es fluorescente. Aquí hay algo particular. En este dispositivo, los tubitos que vemos acá, no solamente emiten luz alrededor de él, sino también emiten luz dentro de él. Luz que se pierde. No es realmente muy eficiente utilizar este tipo de bombillos. Mientras que en el bombillo LED, tenemos los LEDs, generalmente tienen muchos de un vatio, que están dispuestos sobre un disco que se encuentra dentro del bombillo. Y la luz que emiten los LEDs, toda sale. Eso es un factor muy importante porque esto garantiza que la iluminación LED, además de que genera 100 lumes por vatio, es más eficiente en su construcción. En su manera de cómo le entrega la luz al cuarto. De tal manera que casi que podemos decir que el ahorro con la iluminación LED es un poco mayor debido a estas características. También tengo que anotar, recordarles que este tipo de iluminación, contiene mercurio, que es peligroso para el medio ambiente. Además, sabemos que este tipo de iluminación emite radiación UV, que generalmente termina afectando la piel. Puede manchar la piel y puede tener problemas serios. No debemos estar, ponernos a iluminación de este tipo muy cerca porque puede afectar nuestra piel. Este tipo de bombillos, que ya es muy conocido, ya podemos encontrarlo a muy bajos precios, garantizan además un tiempo de vida útil muy largo. Yo he visto en el menor de los casos que la empresa ofrece 15 mil horas. 15 mil horas a razón de mil horas por año significarían 15 años para un uso doméstico. Mientras que este tipo de iluminación ofrecen un máximo de 8 mil horas. 8 mil horas queda como resultado un máximo de 8 años. Aunque hemos visto que a veces se compran y no nos duran los 8 años, pueden durar menos. Yo en mi experiencia particular con este tipo de bombillos que poseo en mi casa, todos son de este tipo. Los tengo ya hace aproximadamente 5 años y no se me ha dañado el primero. Lo que quiere decir que son muy confiables. Y la luz que está emitiendo es una luz que es más saludable. Yo les recomiendo a todos ustedes que se cambien a iluminación LED. No porque yo esté interesado en que se vendan muchos bombillos LED o que las empresas ganen vendiendo bombillos LED, sino porque sé que es en realidad un gran ahorro, que es en realidad es seguro, que en realidad tiene un mayor tiempo de vida útil y los precios ya bajaron. Porque contrario a lo que pasaba hace algunos años, una iluminación de estas puede costar alrededor de 30 mil pesos. Hoy en día vale 7 mil y de buena calidad. No digo la marca porque no la puedo mencionar aquí, pero de muy buena calidad. Entonces, ánimo. Mi deseo es que todos entiendan la importancia del ahorro de la energía y este es un factor determinante. Por favor no se les olvide suscribirse a mi canal. Necesito obviamente poder seguir haciendo muchos videos y me motivan las suscripciones. Y que activen la campanita para que estén pendientes de todos los trabajos que estoy haciendo. Voy a seguir mostrando muchos videos para que se animen, para que entiendan que esto en realidad es importante y que podemos contribuir con el planeta aplicando estos conocimientos. Muchísimas gracias. Chao.